Mujer de la máquina Correcto, correcto Chiquitín, correcto Mirá, subió la mano, sí Hagan pecho y tire Hagan pecho y tire Correcto, correcto, chiquitín Tire, correcto, correcto Si más bien, si quede, y tire Esperá, que están los aguanteros para prender Vamos, dale, dale Mirá, golpe recto, chiquitín, golpe recto Los dos, golpe recto El otro, el otro, no, no Correcto Concentrate y tirá Pétulo, pétulo Tire, tire, tire Busca en el centro Centro Para atrás No, 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 no Ya va a terminar No, no, vamos Bien, chiquitín, bien Ya es el momento, chiquitín Ya es el momento, chiquitín Directo, bien Eso, eso, tira, sí Tire, tire Su dedo, con el dedo Eso Tire, tira No te tiré a lo loco Mueve, coge Mueve, coge Mueve alrededor Mueve, coge Mueve, coge Mueve, coge Mueve, coge Mueve, coge Tire, tire Tire la reja, chiquitín Tire la reja, chiquitín Tire el golpe recto Tire, tira, tira No te tires, no te tires No te tires, no te tires Tira los golpes rectos Tira el tipo también para que no te tire que a los locos no sirve nada Ya vea, ya vea Tire, tire, tire Los rectos se tiran a la cara al pecho, a todos lados Ya vea, siempre ahí te mueves para que el tire también Perfecto Esta vuelta no es mala la vuelta No, 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 no Dale Ya vea, ya vea, ya vea Correcto, correcto Correcto, correcto Ya vea, ya vea Ya vea Correcto, vayolet, suba la mano, vayolet Suba la mano Dale Nicole Dale vayolet, tire Se vio Correcto, correcto Dale vayolet, dale Tire vayolet, tire Tire vayolet Tire el amor, tírele, tírele Tírele, tírele Tírele amor, tírele Tírele Correcto, correcto Ahí, ahí, dale, ahí, ahí, así Dale Dale, dale amor, dale, dale Dale, está bien, está bien, así es, así es Dale, dale Va bien, va bien Dale 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 Gracias por ver el video.